Hola y bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a ver cómo identificar con facilidad a los túnidos y escombridos más habituales de nuestros mares. No son pocos los debates que se crean con alguna de las especies, ya que en muchos casos algunos ejemplares tienen más similitudes que diferencias, por lo que hemos creído que puede ser interesante saber un poco más sobre cada una de las especies que intentamos capturar desde embarcación. Pero como los vídeos al final se olvidan y no son tan prácticos a la hora de hacer consultas puntuales, hemos creado esta ficha, la cual puedes llevar en el barco y con la que podrás identificar con facilidad a cada una de las especies. Para obtener este formato solo tienes que registrarte en nuestra web y junto con el correo de bienvenida te mandaremos el enlace donde puedes descargarla. Mi recomendación es que la plastifiquéis, ya sabes cómo acaba todo en el barco. Aunque la mayoría ya conocéis a estas especies, hoy vamos a ver cómo diferenciar a la melva, la vacoreta, la sarda, el bonito listado, el patudo, la albacora, el atún de aleda amarilla y el majestuoso atún rojo. No te lo pierdas, empezamos. La verdad es que para diferenciar a cada una de las especies se necesita algo más que un servidor dando unas características básicas, aunque estoy seguro de que estas nociones os ayudarán mucho durante vuestras jornadas de pesca. La primera de nuestras especies será la vacoreta, relativamente fácil de identificar por su color azul verdoso y las líneas onduladas negras de su lomo, muy similares a las de la caballa. La característica principal para identificarlas son los puntos negros que tienen el vientre bajo las aletas pectorales y aunque éstas no estén siempre presentes o no se aprecian con claridad, sí que son significativas en la mayoría de ejemplares. Eso sí, si la aleta llega hasta las líneas onduladas de su lomo, ten por seguro que es una vacoreta, tenga o no sus característicos puntos negros. Todo lo contrario que nuestro siguiente ejemplar, la melva, la cual a pesar de su parecido carece totalmente de dichos puntos, por lo que puede ser fácil confundirlas cuando se trata de vacoreta de pequeño tamaño. Pero en este caso la aleta pectoral nunca llega a las zonas de las líneas onduladas negras de su lomo, además de tener un color azul no tan verdoso y como decíamos antes, la total ausencia de los puntos negros en el vientre. El bonito atlántico, sarda o serrucho, depende de donde te encuentres, puede ser otro de los fáciles de identificar por la cantidad de dientes que tiene en comparación con el resto de túnidos de su tamaño. Las líneas longitudinales y el color verde de su lomo son otro claro identificativo, aunque éstas también pueden combinarse con transversales en los ejemplares más jóvenes. Pasamos a uno de mis favoritos, el listado, inconfundible por las líneas negras que dibuja su vientre, las cuales se van uniendo según se acercan a la cola. Un auténtico torpedo que puede llegar hasta los 20 kilos de peso. Aunque eso no es nada si lo comparamos con los gigantes de nuestros mares, como el inconfundible atún de aleta amarilla, el cual se identifica por la franja de color amarillo intenso que recorre todo su cuerpo, además de tener del mismo color la segunda aleta dorsal y la aleta anal, las cuales crecen mucho más que otras especies cuando llegan a la edad adulta. Nuestra siguiente especie es la albacora o bonito del norte, la cual podemos identificar por el tamaño de sus aletas pectorales que sobrepasan a su segunda aleta dorsal. Pero eso no nos vale con ejemplares jóvenes, ya que en edades tempranas esta característica no es significativa. Pero aún así, podemos identificarlas por el halo blanquecino que muestran al borde de su aleta caudal, de la cola. También grande, aunque no tanto, tiene las aletas pectorales el patudo, las cuales solo llegan hasta el inicio de la segunda aleta dorsal sin sobrepasarlas. Estas aletas medias, junto con su ojo significativamente más grande, son las características principales que lo diferencia de nuestro siguiente ejemplar. El atún rojo, el más grande de entre los grandes, el cual antes de alcanzar la madurez, presenta en su vientre unas manchas transversales oscuras salpicadas de puntos blancos que desaparecen al crecer. Sus aletas pectorales son pequeñas y nunca alcanzan la segunda aleta dorsal, pero independientemente de su tamaño, siempre podemos identificarlo por las pínulas o pequeñas aletas amarillas que van desde su segunda aleta dorsal y la aleta anal hasta la cola. Pues sin más, espero que este vídeo os haya resultado útil y os sirva para identificar mejor a las especies de nuestros mares. Si os ha gustado, dadle al like, dejad vuestro comentario y compartidlo con vuestros amigos pescadores. Si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, que muy pronto empieza la temporada y subiremos más vídeos donde explicaremos técnicas y montajes para capturar estas y otras especies. Y recordad que para conseguir las fichas con las claves para diferenciar estas especies, solo tienes que darte de alta en nuestra tienda online. Gracias y buena pesca.